Álvaro Uribe paró en seco al ministro del interior porque afirmó que todos los expresidentes han sido investigados por el CNI. Juan Fernando Cristo habló de los expresidentes investigados en el CNI y Álvaro Uribe lo frenó. El expresidente Álvaro Uribe no ocultó su molestia porque el ministro del interior Juan Fernando Cristo lo relacionó con los demás exmandatarios que, según él, fueron investigados por el Consejo Nacional Electoral en los últimos años. Cristo, tratando de justificar que el CNI no es competente para investigar a Gustavo Petro en la formulación de cargos, escribió en sus redes sociales que todas las campañas presidenciales de las últimas décadas han sido investigadas por una autoridad administrativa como el Consejo Nacional Electoral. Ningún presidente había sido investigado antes por ese organismo, simple y sencillamente porque es inconstitucional. El irrespeto a un poder integrar el jefe de Estado es un grave precedente. Lo que procedería es dar traslado a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, manifestó Cristo. Sobre el tema, Uribe no se quedó callado y respondió a Cristo. No se puede generalizar el caso de Odebrecht. Santos es el peor ejemplo de impunidad y corrección. En mi caso, el trabajo político intenso con la comunidad ha sido el factor más importante en la campaña. El dinero ha sido de cuantidad prudente y de fuente transparente, manifestó el expresidente. Aunque Petro ha insistido en su discurso que el CNI no es competente para investigar a los presidentes, históricamente ha ocurrido. Juan Manuel Santos, como recuerdo Uribe fue investigado por el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. Igual ocurrió con Iván Duque, quien tuvo que defenderse por el escándalo de la ñeñe política. No obstante, ningún exmandatario en la historia reciente del país al Consejo Nacional Electoral le había confirmado un pliego de cargos contra su campaña presidencial. El reclamo de Uribe a Juan Fernando Cristo se ha ajustado horas después de que el ministro le propusiera al expresidente tomar su café y hablar del acuerdo nacional que está promoviendo desde el gobierno nacional. Lo hizo porque el Centro Democrático, el partido que viera Uribe, es la única casa política que no ha aceptado sentarse a hablar del acuerdo nacional con él. Centro Democrático, ex presidente Uribe, estamos de acuerdo en que la discusión pública siempre debe ser con la ciudadanía. Es momento de tender puentes y mirar hacia adelante. El país necesita todas las voces para avanzar, ¿Un capec? Preguntó al jefe en la cartera política a través de X. El expresidente no le respondió. Al fin y al cabo, Álvaro Uribe ha marcado distancia con el gobierno de Gustavo Petro, con quien se ha reunido más de tres veces y solo ha recibido ataques por parte del hoy jefe de Estado. Y es que Cristo ha sido crítico recientemente con el partido uribista que ha intentado frenar la reforma del presidente en el Congreso. Las críticas a los consensos no sé prácticamente de dónde salen. Simplemente hacer oposición por hacer oposición. Hemos hablado con todo el mundo. Los que más se están criticando hoy son los del Centro Democrático. No quisieron hablar con el gobierno. Y uno solo habla con quien quiera hablar. Con todas las bancadas hemos dialogado, plateado las reformas y vamos a seguir abiertos a la exclusión. Víjate con el que listo recientemente.